Vamos a ver cómo reacciona mi chica, es porque no me mate, porque literalmente quiere más al perrito que a mí. ¿Estás lista para ser secuestrada? ¡Sí, papi! No hagan esto, amigos míos, o sea, no hay peor sentimiento que perder un perrito, en este caso, pues lo vamos a hacer broma. Tú que conoces a tu hija, ¿cómo tu hija ama a los perros? Por encima de todo. Demasiado, demasiado. O sea, yo le he tenido un perro en mi vida y me dijo, mi amor, yo nunca podía estar con alguien que no tenga perros. Me hizo tener un perro. Se va a amputar, ¿no? Se va a amputar. Se va a poner a llorar, yo creo. Se va a llorar y ahorita la vas a apagar tú. Bebé, si ven una anaconda allá gorda, es porque ya se la chingó, ¿eh? Cuidado con el lobo. Bebé, que hay anacondas y cocodrilos. Le arrancó la cola a un burro. Una vez, y ha matado a varios perros. Y bro, ¿sabe también qué es lo malo de aquí? Que como hay águilas, quién sabe si se hayan llevado también a la kira. Y parece conejito la kira. No hay que buscarla. Basta una mota, a ver si no se la robó. Mames. Mira. No mames, bebé. Escucho algo y que está llorando. Si no hacemos un giveaway, mi amor. Ay, ay, ay. Mi perra acaba preñada de los perros de la familia Díaz. ¿Cómo cuidas así tus hijos, mi hijita? Mi amor. ¿Así vas a cuidar a nuestros hijos que los pierdes? Pues mira, viviendo la vida excéntrica de los tigres millonarios. Mañana el niño Gucci amanece con su colección privada. Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero. Como pueden ver por mi outfit, hoy estamos en un ranchito. Y al mismo tiempo estamos en el agua, por lo tanto venimos Sport. Efectivamente en el video de hoy vamos a estar disfrutando del ranchito, pero no va a ser un video con las excentricidades acuáticas, sino que va a venir de una broma que le voy a hacer a mi novia María Julissa. Efectivamente ella está enamorada de los perros, que no sé que desde hace mucho tiempo, sabe que desde que empecé con ella siempre ha adoptado muchos, muchos perros. Incluso nosotros adoptamos uno y yo nunca he tenido perro. Entonces he pensado, pues ya que tenemos aquí nuestro perrito, que es la primera vez que sale a pasear por el que vamos a vacunar. ¿Por qué no hacerle una broma de que perdimos su perro? O mejor aún, que pues alguien de la zona, un vecino, se la robó en la mamalona o en los racers. Entonces amigos míos, en lo que estamos esperando los juguetes acuáticos para los próximos videos y tenemos aquí también la mamalona. Vamos a buscar rápidamente a Kira y vamos a hacerle la broma, vamos a ver cómo reacciona mi chica. Es porque no me mate, porque literalmente quiere más al perrito que a mí. Así que vamos rápidamente a buscar a Kira, se las presento y vamos a ver qué pasa dentro acción. Y para quien no conozca nuestra perrita, antes de todo se la tengo que presentar, no me refiero a la mamalona, que también es mi perrita, es mi perrote más bien. Si no, les presento a Kira, que es nuestra perrita Shiba Inu, es un perro muy popular en Japón. ¿Qué pasa Kira, cómo estás? ¿Estás listo para ser secuestrada? Sí, papi. Que como no va a observar, le encanta quedarse aquí en la sombrecita. No, no, tiene buenos gustos como el papi. Y básicamente es muy popular porque es el perro de los memes, les dejo aquí el bebé. Y pues también es una criptomoneda, tiene muchísima historia. Y nosotros hace unos meses decidimos adoptarla. Si no ven ese video, se los dejo aquí. Y pues ya ha crecido y por fin la podemos sacar al campo. Es su primer día en el campo y es el primer día que va a ser secuestrada. Así que espero que mi novia no me mate porque literalmente quiere más a la perra que a mí. Así que empieza ahora sí que sí el secuestro express. Y bueno, el niño Gucci ya se metió ahí con los cocodrilos. ¿Qué pasó ahí? Ya lo están remolcando. Ni siquiera hemos salido ya. Sí, ya acabó más. Yo sé que, o sea, yo cuando hay siempre desmadre en los videos, yo lo presiento y siento que esto hace un video de desmadre. Por dos. Siento que me voy a caer hoy sí. Bueno, a lo mejor te tiro yo y el cojodilo. ¡Vamos! Mira, 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 tenemos una perra de rancho. Mira, una Kira de las que rescatan. Bueno, para que sea que no. Se supone que la raza de perro que tenemos nosotros es de rescate. De rescate, de hecho. Es como de ayuda, ¿no? Pero mira, mira, vela. A ver, Kira, rescata. A ver, al agua. Había que meterla al agua, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Está recién vacunada! A ver, ya, ya, como que... Kirusky, al agua. Sí le gusta el agua, eh, mírenme. Mira, se verá, va a regresar sola. A ver, hijo, que la verdad es que se interprenen. Está como loca, eh, mira, va con la mami. El problema es que está difícil agarrarla, eh, porque corre tanto. ¡Kira! Le gusta mucho estar debajo del carro, eh. Mírenla, viene a gusto. ¿Todo bien, Kira? Ahí la sombrita. Para que luego digan que no utilizamos las camionetas, chinga. ¡Córrele! ¡Ándale! ¡Córrele, córrele, córrele! Lo mejor es que sabe que de esta línea ya no puede pasar, o sea, se devuelve. Míralo. Agustísima. En la sombrita. Y ahí arriba, bebé, de donde se cayó el perro, tiene como cuatro perros. Ya sé, ya los vi, son pastores delga. Lo que, mi amor, mucho cuidado, no voy a hacer que se nos vaya a perder el perro, eh. No, no, cállate. Imagínese, o sea... Me muero. Es la primera vez que lo sacamos y la verdad es como que, pues, o sea, pues sí nos quiere y todo ese rollo. Pero como es, tiene cuatro meses, es pequeñita, entonces no sabe lo que está haciendo. Cinco, cinco recién cumplidos, mi amor. Pero sí, o sea, ahorita por el momento ha estado con nosotros, espero que no le vaya a pasar nada. Tú cuídala, mi amor, cuídala. Sí, pues sí. Ay, esto va a acabar mal. Ahora sí que sí, amigos, llegó el momento de la operación. Me iba a compinchar con los hermanos Gucci para que se la lleven y la escondan. Entonces le vamos a decir a María de que se ha perdido. No hagan esto, amigos míos. O sea, no hay peor sentimiento que perder un perrito. En este caso, pues lo vamos a hacer broma. Porque yo sé que a ustedes les encantan las bromitas. Y es la primera vez que salimos con el perrito, ¿no? Entonces he dicho, yo sé que ustedes quieren continuar con el perrito. Y como ya, pero lo acabas de vacunar y es la primera vez que sale, pues qué mejor momento. Así que, creo que... No quiere ser agarrada. Es que corre. O sea, estos perros corren un montón. Miren eso. Pues nada, ya me quedé sin perro. ¿Se imaginan de que ahora se hace verdad el video y me quedo sin perro, de verdad? María me mata. O sea, María ama a su perro. Cuando hubo un temblor hace unos días, lo primero que hizo fue agarrar al perro. Obviamente. Y yo la fui a acompañar. Como que vean el cariño que le tiene. Primero la vida del perro que la suya. Entonces, bueno. Vamos a buscar los cómplices y vamos a ver cómo la armamos. Suegra y mamá. Tú debías de ser la madrota, ¿no? El papá de Dios es el padrote y tú eres la madrota. Y tú eres la suegrota. La suegrota. La suegrota. Sabes lo que tú quieras. Ah, mire, mamá. Mira, está ahí. Como siempre dormida. Oye, gozándola, gozándola. Perdón. Oye, te traje para que me llegaras a grabar, para que vinieras a dormir. Pero también tenía que descansar, amiga. No, pero no tanto. Mira aquí de vacaciones. Son unas de vacaciones. Ah, está bien. Mira, esto es el rancho. Para eso se viene, ¿no? Pero les quería decir algo. Necesito que las vas a compinchar. Tú que conoces a tu hija. ¿Cómo tu hija ama a los perros? Por encima de todo. Demasiado. Demasiado. O sea, yo le he tenido un perro en mi vida y me dijo, mi amor, yo nunca podía estar con alguien que no tenga perros. Me hizo tener un perro. Adoptamos un perro. Entonces, ¿cuántos perros ha adoptado en su vida? En mi vida. Ya perdí la cuenta. Ahorita en la casa hay cuatro de ellas. En su casa, donde vi a su madre, que es en el hermosillo, cuatro perros y han tenido crías, los habéis tenido que regalar, ¿no? Todo un desmadre. Está recién parida una y ahora vamos a una también. O sea, ahora mismo tienen cuatro perros, amigos míos, pero a lo largo de su vida, ¿cuántos habrán tenido? Hoy ya perdí la cuenta porque siempre tenemos perros. ¿Más de 20? Más, ¿no? Más, más. Más de 20, amigos míos. Entonces, yo creo que vas a hacer una bromita, María. Yo sé que María, ya me estoy mirando con Kade. ¿Qué le vas a hacer a mi hija? Le vamos a hacer una bromita de que hemos perdido a su perro. Se va a amputar, ¿no? Se va a amputar. Se va a poner a llorar, yo creo. Se va a llorar y ahorita la vas a pagar tú. Pero para ello necesito la cooperación. Mira, no necesito que hagan nada. Sus hijos van a ser mi cómplice. Ok. Entonces, simplemente que nos sigan el rollo y nos ayuden a buscarlo, ¿va? Va. Bueno, eso es todo. Una suegra que me sigue el rollo. Esto es lo que necesitamos. Pero pues, mira, es que ya han dicho, es que necesitas hacer una broma, necesitas hacer una broma. A María Julissa, entonces. Yo creo que es mejor, broma, que le afecte más que un perro. No creo que haya otra cosa, ¿no? No. Que se le pierda su bebesita, ¿no? Que se le pierda su bebesita o que te le pierdas tú nada más. Oh, qué bonito, qué bonito. Oye, podría ser que el papá Díaz me secuestra, ¿no? No, 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 no. Ese tipo de videos, ¿no? Que no vayamos a llamar mal tiempo. Entonces, bueno, en lo que por ahí están preparando los jet skis, vamos a organizar la operación. Y bueno, aquí tenemos dos rancheros fresas de ciudad. O sea, ¿qué le iba a decir, eh? En la ciudad gastando millones en Gucci y aquí trabajando en el campo con las mangueras. Chambeándolo, como siempre lo hemos hecho en el rancho. A ver, se mete aquí. Bueno, chavales, ¿qué les parece si antes de empezar con los juguetes acuáticos, porque efectivamente eso va en el otro vlog, ya tenemos aquí todo preparado. ¿Qué les parece si le hacemos una broma a María Julissa? Y se la pensó, ¿eh? O sea, Joani empieza a conocer un poco a María, ya pues obviamente ya hemos convivido bastante y tiene mal genio. O sea, como mexicano tiene huevos, ¿no? Sí, o sea, como que sí da miedito que nos vaya a pegar o nos vaya a querer hacer algo. Entonces necesito el apoyo. Los suscriptores mandan, los domingos nos han dicho que tenemos que hacer una broma. Y efectivamente, Jordi, también necesitamos tu ayuda. Quiero que ustedes sean mis cómplices. Quiero que me ayuden a agarrar a Kira, que está por ahí, mírenla. A ver si se ve por ahí. Que le vamos a hacer una broma a María, güey. Sí, vais a secuestrar a la perra. Y ya vieron que esta mañana pues habían races por aquí y le vamos a decir de que... Que se la llevaron. Entonces, ella ama a su perra más que nada, más que a mí. Ama más a la perra que a mí, amigos míos. Entonces, eso no lo va a permitir yo, yo soy el número uno. Sí, yo sí se va a espantar porque cualquier cosita como que le da miedo, ¿no? O sea, de que él siempre está cuidando a la perra. No, y se va a enojar, güey, con los ojos. Bueno, si se entera... No, obviamente yo le voy a decir que es una broma y que yo me encargué. No se preocupen que no... Si alguien tiene que darle de osas va a ser a mí, entonces... Todo bien, todo bien, no se preocupen. Ahora hay que buscarla entonces, ¿no? Sí, el problema va a ser agarrarla porque no es nada fácil. Lo bueno es que se mete ahí debajo, no sé por qué. Le gusta la sombra. De María, ¿no, bro? A ver. No sé cómo la vamos a agarrar. Misión imposible. Vamos a ver cuál es la astucia de los niños millonarios. A ver cuánto tardan en agarrar al perro. De hecho, hay como un concurso que es agarrar un patio, ponen un cochino, lo embarran y a ver quién lo agarra. ¡Ah, qué rapidez! Se nota que ustedes son de rancho. Bueno, yo me compinché con la suegra, entonces están ahí echando el cotorreo. Pero, ¿dónde la podríamos guardar? Hay que voltear el lugar, chido, ¿no? Un lugar donde esté segura. ¿En la matea crees que busque? En la matea en la caminita. A ver, a ver, a ver. Lo bueno es que tenemos aquí la mamalona que le hemos utilizado para sacar los jetskis. Aquí la verá, yo creo. A ver, vamos a ver qué hay por aquí, vamos a ver qué hay por aquí. Tiene que ser un sitio fresco, no se me... Para que esté bien la niña. Porque si no, luego va a empezar a ladrar y tampoco quiero que pase un mal rato. Parece un conejo. No, la encerramos ahí en un baño. En un baño, en un baño, en un baño que está ahí atrás. En un baño que está ahí atrás. Ok. Pues va, ustedes se encargan de esconderla, solo que, pues obviamente que tenga... Que esté cómoda. Que esté, ajá, que no tenga cala. Está ya bueno agarrar el jetski y llevársela a dar un paseo, ¿no? Sí, hay que llevársela. La llevamos, la desaparecemos, bro. Ay, mírala. La dejamos flotando ahí. Al rato se la encuentra flotando, ¿no? Pónselo, pónselo. Mira, así se va a ver. Mira, les presento mi perra racer. Mira, más cómoda. Entonces, de hecho, ustedes tienen como más perritos ahí en la azotea, ¿no? Sí, bro. Tenemos como yo creo unos cinco perritos. Ajá. Y a ver si ahorita los bajamos para que conviva con Kira. Ok, pero váyanse por allá, por detrás, para que no les vea María. Y lo que podemos hacer es agarramos uno de los perros de arriba y lo soltamos en la terraza. Yo voy a ir a la habitación y como que salte el perro y le voy a decir que, pues que el perro fui a... El perro grande como que fue... Que se la comió. Hay que ir a comprar sangre falsa y se la ponemos. Entonces, hay que ir como hablando de otras cosas para que María no se dé cuenta, güey. Exacto. Entonces, yo me voy a ir rápidamente para la habitación. La vas a su... Le dices que no es a Kira, ¿no? Que pues que no la encontramos, que vayamos a por ella y que el perro se haga de bajar y que la está buscando. Justamente está... Le decimos, bro, que nuestra perra, cuando siente que otro perro está en peligro, que se la empiece a buscar y así. Oye, pero esos perros están muy bravos, ¿eh? Sí, bro, es que son de ataque, están entrenados y así. Sale. El peor es que ahora me voy a quedar sin perro de verdad. Bueno. Ahí va a estar yo creo que segura, ¿no? Sí. Lo bueno es que aquí te es sombrita, entonces... Y no creo que María se ponga a buscar ahí porque pues obviamente no va a pensar de que nadie la guardó ni que nadie la escondió. Es que sí, aparte es como un hambre, va a ir a un hambre y viene aquí. O sea, aquí está fresca. A ver, ahí déjame, ahí déjame. Bueno, siento por tener que encender al perro durante unos minutitos. Pero pues no hay pedo. O sea, está acostumbrado a estar en casa. Entonces estos días está disfrutado muchísimo. La verdad es que me encanta tener al perrito aquí. O pues, ¿por qué no? Es parte de la familia, ¿no? Hay que sacarlo, amigos míos. Hay que sacarlo. Entonces voy a ir directamente a la casa, a la habitación. Y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Bueno. Ustedes hagan bien desesperados. La perra, no la encontramos. ¿Va? Va, vamos a darle. Primero uno que pregunte. Oiga, ¿no es de la perrita o algo así? Y ya todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y empezamos a gritar y que veamos que no llega. Y ahora empezamos así más. Va, que va. Listo. Amigos, vimos como toda casa de rancho obviamente necesita, pues, perros guardiares, ¿no? Pues esto es un gran terreno que están construyendo apenas. Y pues tenemos aquí los perritos. Vamos a soltar uno por el techo para que tenga acceso a la habitación y María piense de que el perro, pues, juega por Kira, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es su reacción. ¿Qué pasa? No, les veo que estos perritos se ven bonitos, pero no les voy a abrir la puerta porque no tengo confianza, amigos míos. Pero sí, aquí de hecho van a hacer como un roof garden, ¿no? Imagínense cómo va a quedar esto con todas las vistas al lago. Esta casa va a quedar muy palata cuando esté completamente finalizada. Lo pueden observar apenas en plena remodelación. Y tiene ahí varios pisos. Me están entrando ganas de invertir en una casita de campo. Esa es que apenas he estado construyendo mi propia casa en Ciudad de México. Entonces, ¿por qué no? También invertirle, pues, a un terrenito, ¿no? A las afueras de la ciudad. Yo esa alberquita la tengo muy fichada, amigos míos. Ya me imagino las pool parties que se van a echar aquí los niños millones cuando crecen un poquito más. Cuando aprendan de fofo, ¿no? Ay, esa es fofita. Acaba de caer un perro del techo. Él quiere ir a por la kira, amigos míos. O va a venir a por nosotros, no mames. Este salta, este salta, bebé. ¡Agarren a la kira! ¿Qué pasó? ¿Cómo saltó desde el techo hasta arriba? ¿Desde cuándo hay perros? No mames. Las excentricidades de los niños millonarios. ¿Qué pedo? Este perro salió del cielo. Ya salió. Amigos míos. Uy, me va a partir la madre. Literalmente, ese perro salió de aquí. No sabía yo que aquí había perros. Amigos míos, qué locura. O sea, tenemos aquí la habitación y justo veo un perro cayéndose del cielo. ¡Suegra! Qué locura. Empieza el vlog bien fuerte, amigos míos. No mames. Si así empieza, no quiero ver cómo va a acabar. Sí, ya por sí, mis vídeos siempre acaban mal. Pero bueno, vamos más abajo. Oye, padrón, ¿te lo has enterado que hemos perdido a la perra? No. ¿No? ¿Y tú, Karen, la has visto? No. Oye, ¿tú porque te ríes, carnal? ¿Te das prisa a los problemas de la perra? ¿Mi suegra? ¿Dónde está la perra? Dice que va para allá, mi mamá. Se anda a una moto. Sí. Yo creo que ahorita que le quitemos, sale, ¿no? A lo mejor... Cuando tenga hambre regresa, bro. Pero tengan cuidado, eh, dominguero. Es broma, es broma. La tenemos guardada, pero síganos a la corriente. ¿Qué, bebé? ¿Dónde estás? ¿Qué? A ver, vamos a buscar. Hay anacondas allá por los celotes. No se la vaya chingada la anaconda. Bebé. Si ven una anaconda allá gorda, es porque ya se la chingó, eh. Cuidado con el lobo. Un cocodrilo, se le puso el lobo. Bebé, que hay anacondas y cocodrilos. ¿Ves que se andaba metiendo al agua la kira? Lo voy a tirar con un zapato al flaquito, si sigue diciendo eso. Pero si lo dijo el padrote. No, el flaquito dijo que había un cocodrilo. No, no hay uno y dice que hay un chingo al padrote. No hay uno, hay un chingo. Sigue los petardos de ayer. No, pero ahora, por favor, vamos a buscarlo, porque María está bien preocupada. Y tú también ya deja de grabar. Pues, bebé, a lo mejor... Y no es tu mi teléfono todavía. Pues, bebé, alguien la tiene que buscar. Ay, pues sí, pero no es mi teléfono. Pero, pues hay que grabarlo, no mames. A lo mejor lo encontramos. En esos arbustos de hasta allá. Ahí, a lo mejor. Es que ven que se andaba metiendo. A lo mejor se ahogó. Se espinó, ahí hay muchas espinas y... Pero lo bueno es que le pusimos el chaleco, bro, que traía uno chiquito. Es que, bebé, ¿cómo la dejas suelta? Te dije que... No, tú me dijiste que la soltara. La solté por ti. Pues, no mames, es que está bien preciosa. ¿No viste cómo saltaba? Pues, sí, pero ¿para qué te hice caso? Para que estuviera... Seguramente hay que estar por allá adentro. A ver. Adentro de allá de los maíces, ¿no? Ah, esos son maíces, yo me preguntaba qué era. Elotes, creo. Ah, sí, elotes. No había comido. Había de estar buscando comida. Pues, sí, pero o sea, tienen unos perros arriba, bravos, que son un pastor belga. Y me da miedo que siguen esos, o sea, se pueden escapar. Es que a veces, sí, sí. O sea, cuando hay una tarea, aquí se brincan para querérselo comer. Pues, ¿qué pasó con el que bajó? ¿Qué hicieron con ese perro? Es que ese perro, de hecho, se llama Lobo. Ah, ese lobo que dice Karen. Ajá, y se comió, se le arrancó la cola a un burro. Una vez. Y ha matado a varios perros. Y, bro, ¿sabes también qué es lo malo de aquí? Que como hay águilas, ¿quién sabe si se hayan llevado también a la kira? Y parece conejito la kira. No, hay que buscarla. Y es que el águila se puede llevar a la kira, ¿eh? Porque parece conejito. Bueno, ya, ya. En lugar de decir esas cosas, bro, vamos a buscarla. Porque no... Pues, vamos a... Vamos en la moto, la de creo, es igual a buscarla. Es que luego también, como allá hay perros, a lo mejor si escuchamos ladridos, ha de verido. Pero, ¿se la convenieron? Es que nosotros tenemos un perro que es asesino. Los asesinos son asesinos, pero los de aquí no sabemos. Ay, no me están asustando más. No, 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 vamos a buscarla, vamos a buscarla. Hay que buscarla, hay que buscarla. No, tranquila y yo nerviosa. No cuenta el pánico. A ver, pero es que está poniendo todos para mí o así. Pero, papá, yo estoy tan nervioso. Nos tenemos que separar, ¿no? Yo digo que sí, hay que separarnos. Oye, no he visto a la kira. ¿Has visto a un perro? Parece un lobo de color rojo. Es un zorro. Es como un zorro. Nada. Chale. Gracias, bro. Oye, bro, andaban pasando los racers, quién sabe. Es verdad. Sí, ¿verdad? También andaban pasando los racers. Pasaron por allá. Mejor si hay que... Hay que ir a buscarlo. Sí, sí, ya, no hay que decir nada porque no mames, desde que salió que no paramos de decirle que si el racer, que si los cocodrilos, ya de por sí está bien aguitada. Y nosotros dices lo de todo. Sí, sí, sí. Mira, mira. O sea, se fue un puto. Aparte, pues no le gusta que grabe en este tipo de situaciones porque pues no mames, lo está pasando bien mal. Mira, aquí te ha encontrado a lo mejor otra... ¿Sí? Otra pista. Chale. Pero si no ahorita nos vamos en la moto y la encontramos. Ah, pues se ve así como si me va a ir güeyitas. A ver si... Bebé, no te enfades. Ahorita la encontramos, Mariana, no te preocupes. Aquí no se pierde nada. A lo mejor está en la panza de algún perro, pero pues está bien. ¿Qué? Amor ya. Va, va. Ya dejo de grabar porque pues va a enfocarme en encontrarla. ¡Suegra! ¡Andre! ¿Has visto la Kira? No, no me gustaba. No iba por ahí y pasó una moto. A ver si no se la llevó cuenta. Pasó una moto. Bueno, tú vete por ahí, bebé. Toma, aquí. Aquí no hay nada. Ya la habías ilusionada. Aquí hay como una casita. Aquí debe que se haya metido ahí. Kira. Corre, corre. Pasa una moto a ver si no se la robó. Uy, que me caigo. Me parto la madre. A lo mejor aquí se metió por el calor. Aquí está en la casita. Pero es una casa embrujada, güey. Cómo una casa embrujada. Es una mini casa embrujada, bebé. Da miedo. Vergas, mira. Para Kira, a ver. La restauramos. No, bro. No, no hay nada. ¿No está? No, no hay nada. Y aquí sí hay víboras. Hay que tener cuidado. ¿Qué es que suena? Ya es la serpiente. La víbora de Kira no se haya comido a Kira. Está gorda la víbora. ¿Quién se la comió? Bebé. Todo va a estar bien. Ya es como la encontramos. No mames. Usted está chillando, bro. Vergas. Y ve. Parece que se lo están... Oye, pues vamos, 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 vamos. Y no vamos a... Vamos para la casa, vamos para la casa. ¿Ya buscaron bien dentro de la casa, bebé? Sí. Ya busquense a nuestro cuarto. Falta que esté en un baño o... O sea, dentro de la casa. O quieren que saquemos a nuestros perros y que la encuentren, bro. No, no. Ah, es verdad. Vamos a sacarlos. No. O sea, son de carcería, ¿no? Los perros. O sea, la que se la van a dejar... La van a traer muerta. O sea, la trajeron sin vida. No, no. No. ¿O lo intentamos o no? No, mejor que no, porque después no queremos al perro muerto, caro. Ah, lo disecamos, bro, si quieren, para de recuerdo. O como ustedes nos digan, bro. No. Ya no va a ser relajo, ya va a ser relajo. O si no, quítale y se fue para allá. Nos vamos ahorita en la lancha. En el kayak. En el kayak. No, me están animando, vayanse aquí. Sufrir a la madre. ¿Qué? Nos vamos, nos ayudamos mejor, bro. Están empeorando más que ayudarnos, bebé, pero ya, cálmate. No utilices la violencia, ¿qué te tengo dicho? ¡Pira! Que si ya vieron a la perra. Ya se la han de ver comiendo una pincha en la conda, ¿eh? ¿Qué qué? ¿De aquel lado salen víboras? No sé, yo, yo, para allá hay pinche perrita. No, la pena. Para enjuagar el labio de la anaconda. No, pinche perrita, ¿qué le va a durar a la anaconda nada más para enjuagar el labio? Pero a mí que ya formó parte de la cadena alimenticia de algún otro animal, ¿eh? Suagra. No caería en el pozo, polis, amigo. ¡Ah, el pozo! ¡Ah, el pozo! ¿Hay pozo? Sí, ya está bien llena de agua, ya. Es que huevo, es algo de la esquina, le voy a hacer un espumazo. ¡Kira! Ay, ¿no está en la alberca? ¿Qué está en la aquí? Mira el pozo. Es que acá está el pozo. Es que está ni chiquitita. No mames. ¡No! Y justo ahí hay un hoyito. A ver, hay que ver. Un hoyito, un hoyote. Que tan grande es el pozo, ¿eh? Este sí tiene varios metros de profundidad. Vergas. Uy, y esta se debe ver ahogado. Aquí se me lo volvió el agua. No mames. A ver. Mira. No mames, bebé. Mira. Escuchó algo y que está llorando. Mira, y se movió el agua, bro. Ahí está como la olita. A ver. Mira. 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 No creo que esté. Sí sabe nadar, ¿no? O no. Yo ya debería estar con el nal. ¿Sabe nadar, bebé? No. Es que nunca le hemos metido en el lago. O les compremos otro. Si no hacemos un giveaway, mi amor. Ay, ay, ay. Chale. Mira eso. O sea, bebé. Hay dinosaurios, no mames. Con razón no... Migan. ¿Hay una huella de Kira? No, no, este animalito. Ala. ¿Es un mantis religioso, o qué? Sí. ¿Del de Kung Fu Panda? ¡Un chapulín! Ah, perro. Y yo estoy todo lleno de espuma. Perro, que María se enoja conmigo. Es que le dije. ¡Ala, la capillita! Que le fuera pues a rezar a Kira. Es un puente, ¿no? No, yo no me estoy riendo, mi amor. Yo no me estoy riendo. ¡Aaah! 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 Pues está muy cerca de aquí. Nosotros no la encontramos. Sí. Es que a lo mejor María no ha sido tan... Que no buscamos bien. Sí, güey. No ha buscado bien a lo mejor. No la quieres tanto para buscar... Tu ropa Gucci. No, ya valió madres. ¡Ya valió madres! Se compra otra, mi amor. Se compra otra. Sí, si no hacemos un giveaway. Mira, lo bueno es que patees el humor, mi amor. Guay, quiero buscarte a los alrededores de la casa. Ahí has otra casita también. A ver, cállese, ¿verdad? No, mira, sí. No hable. A ver. Tienes que olerla para encontrarla. A ver, todos vayan. Olisquea, olisquea. El perro... Ey, ¿dónde estás olisqueando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, qué es eso. ¿Estás buscando otro perro, mi amor? No, no, no. Bueno, o sea, también el territorio es muy grande. Yo creo que Fada hace una vuelta y pues ya... Yo creo que hay que esperar a que regrese, ¿no? Sí, es que todos los perros cuando están en este ambiente, pues les gusta ir a explorar todo. Pero aparte, como es como una coyotita, pudo haber encontrado una manada, güey, de coyotes. O se hizo un libro y está haciendo el ñiqui ñiqui. Es niña. Acaba mal. Mi perra acaba preñada de los perros de la familia Díaz. Nos hacemos familia. Ah, mira, ya tenemos familia. Ya somos familia. Eso es todo. Hola, pero ahora con apellido y con sangre. Ah, María Julisa Díaz. No suena mal, eh. Domingo Díaz. Eso es todo. Domingo Díaz. Yo estoy aquí muy alegre, pero hay que ir a buscar al perrito, amigos míos. ¿Aquí no puede estar? ¿Cómo va a estar ahí si la puerta está aterrada? Esa es una baña, ahí. ¿Esa es una baña? No, mira. Mira, es una baña, mira. ¡Echale, puma! ¡Echale, puma! ¿Dónde? ¡Puma, puma, puma! ¿Qué pedo? Es una viva negra. A ver, es una viva negra. Agárrala, agárrala, agárrala. ¡Aaah! ¡No le dio! ¡Agárrala, agárrala! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le agárrala! Bien hecho, bien hecho. Sí, vámonos de aquí, que está aquí la barrera. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa pinche perrita ya fue un postre! ¡Fue un postre! Yo digo que por ahí hay que estar. A lo mejor no hemos buscado bien. O al dentro del lago, si se metió. La agua ya está flotando. Ya buscaron la caja de pica, pero ahí está. Bueno, lo que ustedes buscan yo voy a ver. Hay que reubicarla, hay que reubicarla, porque pues ya... Gracias, la boleta. Yo digo que la metamos en un arbusto o algo. Y ahí como que... O la metemos en la fogata allá, pues no. Un hot dog de un perro caliente. Entonces, ¿qué? Están hablando. ¿Qué dices, bebé? Que ni la quiere ese. ¿Cómo cuidas así a tus hijos, mi hijita? Mi amor, así vas a cuidar a nuestros hijos, que los pierdes. ¡Ahora más, ahora más, ahora más! ¡Ahora más, ahora más, ahora más! ¡Ya, ya! Deja de grabar, deja de grabar. Oye, tú también tienes responsabilidad, porque también es tu hija. Por eso estoy aquí documentando. ¡Musto, no me deja de grabar! Esto es un buen recuerdo para nuestros hijos. ¿Pero? No, mira, se va a aventar, güey. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estoy en a gusto con los grillos. No mames, pinche perro. Ya, 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 ya. Miren todos los grillos que hay. Kirusky, nos estás buscándote. Mirenla, qué feliz está. ¡Kira! No mames, bebé. Yo me asustado y yo disimulando grabando. ¿Sí? Me dice, María, yo estaba arriba ya, bueno, pues trabajando, y me dice, que hemos perdido a la perra. Y yo, no mames. Pero, no mames. Tengo una cara de felicidad. Y yo vi algo cafecito y dije, a ver, me voy a acercar más. ¿Cómo? De todo lo que hay aquí, encontrarías a la Kir aquí. Sí. Ni he hecho aposta. Estarías acostada bien relajada. ¿Sí estaba? ¿Sí estaba bien? Pues mira, viviendo la vida excéntrica de los tigres millonarios. ¿Qué te parece? Sí. ¡Qué bonita, bebé! ¡Qué bonita, bebé! Ya teníamos pensado que andaba con un coyote. Sí. ¡Ay, mi niña! ¡Te extrañé! ¿Qué quería sentir, mi niña? ¿Cómo hace? Todavía estás bien contenta de verte a ti, eh. Sí. Es que todo fue por culpa... ¿Cómo lo dejáis solo? Es una mala madre. Es que sí. Tú eres mala madre. Tenías que estar con ella. Es una bebé. Tenemos que confesarle todo ahora. Ah, caray. ¿Qué me van a confesar? Todo el tiempo la tuvimos nosotros. Hijos de su perra madre. Ese compa ya está muerto. Alago, alago. Bebé, no, no. Es broma, es broma. Ya, bebé. Calmao, calmao. O sea, piensa por el lado positivo. Estuvo todo el rato bien. O sea, ahora se va al lago. ¡No! 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 Oye, a todo esto se acaba de perder la kira. Nada, su mamá está ahí. Le encanta estar ahí debajo. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Ahí va a dormir. Oye, su casa excéntrica de los niños millonarios, ¿no? Sí, a perra. Pero sí, bebé. O sea, pues ya sabes que es la primera vez que sacamos la kira a pasear y dije, pues la verdad quiero hacer contenido con ella. Y la verdad es que hice un vídeo que muchos me habían pedido ellos. Bueno, pues lo aposito. Au. Te di sufrir mucho, pero... No, mamá, me sentí que se le iba a comer la culebra. Nada más, yo sí me asusté cuando bajó el perro. Ah, cuando bajó el perro. Pues, ¿cómo salí corriendo yo? Sí, nomás fue directo a buscarla y pues obviamente estos carnales no ayudaban diciendo que se le iba a comer la culebra, que si no sé qué. Estúpidos. Hay una anaconda ahí. Pero bueno, mi amor, lo bueno es que ha pasado la prueba de que realmente pues la perra está bien en concha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar un poco con ella. Hay que se le pase un poco el enfado. Y nada, mi amor, ¿te perdonas? Va la mía. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Y no, no te perdono, pero déjense subir like y van a ver en mi canal La Venganza. ¿Cómo que La Venganza? Va a ser por lo que más amas en el mundo. O sea, el carro favorito, lo que me dé su regala, gana. Y chicos, háganme saber en los comentarios qué... Los perros. Háganme saber en los comentarios qué broma quieren que le haga yo al Dom. No, de eso nada, de eso nada, ya calmada. Sí, sí, sí. Y los hermanos me van a ayudar. Sí, hay que ayudar. Dom, no queremos hacerlo, pero... Estamos amenazados ahora. Si no, ella nos va a hacer bromas a nosotros. Yo solo digo que a mí me conocen... Para ustedes van bromas también, eh. No, mejor nos ayudamos. Ajá. Todos en contra de María. Todos en contra de María. Sí, sí, sí. Sim contra María. Yo solo digo que mañana el niño Guchi amanece con su colección privada quemada. Exacto. Y yo estoy viendo ya enfrente de mí una fogata. Uhhh. Bueno, amigos míos, así que sí. Y yo... Y yo con su gorra. Ah, perro. Yo estoy viendo un perrito asado también. Un hot dog, un hot dog. Mira qué rápido se hacen las paces. Entonces, dejas un buen like, suscríbanse al canal, click a la campanita para ver los próximos videitos porque, como pueden observar, empieza la guerra de venganzas. Y la verdad es que no sean muy malos con los comentarios en la descripción. Porque mi novia se lo toma muy a pecho. Y es capaz de quemarme hasta el abrazo, amigos míos. Así que, me despido por hoy. Que ha estado muy, muy, muy loco el video. Y nos vemos el próximo video en tan solo 24 horas mañana. Hasta la vista.